Mediante la gestión que viene adelantando el doctor Leonardo Valenzuela Ramírez para solución habitacional para todos los ciudadanos del municipio de Garzón que no tengan vivienda propia, los estamos invitando en el día de hoy a que se inscriban, que es muy fácil inscribirse mediante la página web de la alcaldía, ustedes entran a www.garzón-huila.gov. y en el pantallazo aparecerá la inscripción, es muy fácil, también quiero informarles e invitarlos porque este fin de semana, sábado 10 y 11 de abril, vamos a estar haciendo el acompañamiento en la zona rural, vamos a estar en los centros poblados de Zuluaga, La Jagua, San Antonio y en la vereda Majo, precisamente haciendo el apoyo para que todos se inscriban, hay que aprovechar esta oportunidad que está dando la administración de Garzón, si somos el cambio, para podernos inscribir a estas oportunidades. Teniendo en cuenta que el programa, el señor alcalde lo aperturó el 18 de febrero, estos dos meses se utilizaron precisamente para hacer la caracterización de las personas y identificar los ciudadanos que efectivamente no tienen vivienda propia. Con esta caracterización lo que buscamos es que podamos incorporar a los programas habitacionales las personas identificadas en este proceso. Se utilizaron estos dos meses, hay que tener en cuenta que el 17 de abril estamos haciendo cierre, entonces por eso es que los estamos invitando a todos para que por favor aprovechemos esta oportunidad y hagamos la inscripción.